Oye Hernán, y tenemos un invitado de lujo acá. Así es, sí, sí. Nos acompañan ya. Como todos los días lunes, vamos a hablar de actividades de la empresa municipal EMOF. Estamos con el doctor Jorge Cabrera. Él es gerente de control de tránsito de la empresa municipal de movilidad. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, gracias Hernán, Gaby. Para mí es un honor poder estar acá compartiendo este espacio y dar a conocer los resultados del feriado. Es importante cuando podemos, con datos, llegar a la ciudadanía y decir cómo nos fue y sobre todo que esa planificación haya sido efectiva. Empecemos de la planificación. ¿La planificación se ejecutó como estaba previsto o hay algo que cambió por efectos de algún problema? No, en realidad tuvimos una dinámica diferente, datos súper interesantes. Tener agentes civiles de tránsito. Y esas fueron las primeras imágenes del día viernes. Agentes de tránsito y funcionarios del CERC. Los compañeros, que son también parte de Educación Vial, acercándose a los turistas a dar información. Ah, qué bueno. Lejos de, sí, en redes sociales hubo algunos reconocimientos, agradecimientos a nuestros agentes civiles de tránsito que no son aquellos que están únicamente observando que se cumpla la ley de tránsito con fines de sanción, sino también prevenir, prevenir educando. Es que eso ocurre, por ejemplo, cuando uno va a otra ciudad. Lo primero que busca es un agente de tránsito o un policía. Dice, ¿por qué? Porque son los más seguros, ¿no? Y si es que están capacitados, fantástico. Así es, estamos precisamente en esa línea, capacitar a nuestros agentes. Tuvimos una reunión previa con los representantes del sector turístico, en donde se llegaron a varios consensos. Un parque, parquedero del Parque de la Madre, que estuvo habilitado 24-7 durante el feriado. Y, obviamente, eso nos permitió también generar plazas de parqueo. Y ahí nuestros funcionarios, dando información, que fuimos retroalimentados por parte del sector turístico. Lugares que estaban abiertos, sectores que se pueden frecuentar o visitar. En fin, fue un feriado bastante interesante, una reducción del 20%. Ah, eso te iba a consultar. Justo íbamos a consultarle ese tema, ¿no? ¿Reducción? Sí, sí, una reducción en tema de siniestros con respecto al mismo feriado del año anterior. Hay quienes dicen que el 2020 no sirve para tenerle como una línea base y hacer un comparativo. Por el contrario, sí nos sirve y mucho, porque, claro, un año atípico. Sin embargo, recordarán ustedes que el feriado del 9 de octubre, el año anterior, se levantaron restricciones. Fueron disposiciones que dio el COE nacional y a la larga tuvimos nosotros la visita de muchos turistas. Principalmente, Cuenca se ha convertido en un atractivo turístico para los hermanos, bueno, y a nuestros amigos que están en los estudios de Guayaquil, que siempre serán recibidos acá calurosamente. Este Guayaquil y sus ciudadanos le ven a Cuenca como un destino turístico muy interesante. Así es que las visitas, y no solo en feriados, ustedes podrán salir un fin de semana a la Catedral, al Parque Calderón, a Turi, y van a encontrarse con mucha gente de Guayaquil. Y, ojo, el feriado de cuatro días que se viene será mucho mejor, con una agenda de fiestas de más de 300, con 300 eventos, es decir, variadísima la oferta. Había hablaban también el tema de que este feriado, el feriado del 9 de octubre, iba a ser como un plan piloto para ver cómo está la reactivación, y con miras hacia el feriado del 3 de noviembre. Sí, una suerte de un ensayo, digámoslo así, ya preparándonos para lo que será el feriado más largo del año. Gracias. Así es que Cuenca, claro, tiene una agenda muy importante. Estamos nosotros ya armando todo lo que será la planificación en la parte operativa y preventiva. Siempre vamos a dar fuerza a este mensaje. La prevención es fundamental. Muchas veces encontramos en quienes ejercen control una suerte de animadversión cuando sabemos que hemos infringido. Fíjense, el trabajo en realidad no es evitar accidentes o reducir sinestralidad únicamente dejando la responsabilidad en los agentes civiles de tránsito, sino en nosotros como ciudadanos. Previo en viaje. Con apoyo de ellos. Documentos en realidad. Los vehículos que estén en óptimas condiciones mecánicas y obviamente el respeto a las señales de tránsito es fundamental. Cuénteme el tema de los accidentes de tránsito de estos tres días. Una persona fallecida pierde pista, un camión, una, y de ahí no han generado mayor novedad, ¿no? No, lamentablemente, y bueno, las condolencias a la familia de esta persona que lamentablemente pierde la vida, el vehículo está retenido, hay una investigación ya que está en curso, fue puesto inmediatamente ya en conocimiento de fiscalía y obviamente está siguiendo el curso normal de las investigaciones. Nuestros agentes en ese sentido han actuado de manera rápida, oportuna, el vehículo vuelvo y reitero, el conductor dejó abandonado este vehículo y bueno... Era la acompañante que falleció, ¿no? ¿Quién? Sí, quién está... Pero bueno, ahí estamos hablando de dos accidentes, uno en las vías, en las vías que están a cargo de la CTE, que es precisamente... Un camuilloturo. Así es, y hay otro accidente que se dio ya dentro del casco urbano en donde existe un vehículo de precisamente que da el servicio de transporte público, quien está en estos momentos custodiado en los patios de retención y hay una investigación también de por medio. Así es que yo me refería básicamente al que está dentro de nuestra jurisdicción. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos algunos detalles. Lamentablemente un atropello, un atropello en donde abandona el vehículo quien se presume es responsable de este accidente y bueno, la investigación está en marcha. Ahora es importante, Jorge, también hablar de las cifras. Hablábamos de que hay una reducción de accidentes en comparación del año anterior. ¿Cuáles son esas cifras de estos accidentes? Bien, el año anterior estamos hablando de un promedio del 20% en reducción. El año anterior hubo alrededor de seis accidentes, en esta ocasión fueron cuatro. Y en donde sí hubo, bueno, un pequeño incremento es en el número de ciudadanos que fueron detenidos por conducir bajo efectos del alcohol. El año anterior fueron 11, este año fueron 13 y claro, podemos considerar que fueron 13 intervenciones en donde nuestros agentes de tránsito reducen 13 potenciales riesgos de accidentes de tránsito. Para sí mismos, con consecuencias para quienes están conduciendo, para sus acompañantes y para quienes son usuarios de las vías. Entonces, siempre se ha hablado, ¿no? Esa mezcla de alcohol y volante puede ser letal. Así es que 13 personas hoy están cumpliendo ya una sanción, una pena por incumplir. ¿Cuándo actúan los agentes ahí, doctor? ¿Cuándo actúan? Es decir, ya cuando empiezan a notar de que el vehículo está siendo mal manejado o son controles aleatorios y al que, pues, se ha revisado, se le hace la... Hay varios escenarios aquí, Hernán, el alco-tector. El alco-tector. Hay varios escenarios. Uno, parte de una planificación, operativos que se los distribuye en la ciudad en función de una estadística, en función de niveles de siniestralidad y, claro, se pone en marcha el operativo para intervenir estos sectores. Claro, hay lugares que son, por estas características o por ese tipo de infracción, hay lugares que reiteradamente son intervenidos. La avenida Solano y Remigio Crespo se me ocurre, el sector de la calle Larga, por obvias razones. Estamos hablando de zonas en donde existen lugares de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Desde ahí, hay otro escenario que activa este tipo de controles, a través de llamadas al ECU 911, en donde se alerta la presencia de conductores o de grupos de jóvenes o personas que están consumiendo bebidas alcohólicas y que están haciendo uso de un vehículo. Entonces, se activa también de esa manera. Si es que en esos dos escenarios hemos encontrado novedades, es de lamentar que todavía no se asuma la responsabilidad por parte de los conductores que no miden el nivel de riesgo al que se ven expuestos y al que exponen a los demás. La situación es complicada, ¿no? Pero muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Sin duda hay mucho por conversar todavía. Muchos temas. Muchos temas importantes aquí, un llamado siempre a la ciudadanía a conducir con toda la precaución del caso, ¿no? Con responsabilidad. Con responsabilidad. Si bebe, no conduzca. Ese es lo fundamental acá. Y si bebe, no bebe. Y si bebe, tampoco. No invite. El pollito está incitando a... A que le invite. A que le invite. No invite. Está bien. Ese es su mensaje subliminal, es invítenme, invítenme. No invítenme. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, a ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo me despido, amigos. Dos y treinta estaremos con las noticias en la segunda emisión de Telerama. Les invitamos. Ahora nos vamos a una pausa y retornamos. Tendremos mucho más para ustedes. Volvamos.